¡Escucha! ¡Queremos trabajar! ¡Adelante! ¡Escucha! ¡Queremos trabajar! Nunca he visto un cierre de esta naturaleza. Granja Azul nunca ha cerrado sus puertas salvo para la pandemia. Nunca. Es uno de los restaurantes más antiguos del Perú y en el cual, según la historia, se creó el pollo a la brasa. Totalmente vacío y sin clientes. Así es como luce hace 10 días el restaurante La Granja Azul. Y todo después de que la municipalidad de Ate realizara una intervención y decidiera clausurar temporalmente el establecimiento. A través de un comunicado, el municipio de Ate informó lo siguiente. No cumplía con las medidas de seguridad y salubridad. El tablero eléctrico no tenía directorio. En la cocina se encontró utensilios oxidados y antihigiénicos. Los tachos sin tapa. Ojalá que esa medida de esa aplicación no se filtre. Perdón, ¿se filtró solo? Así es, por orden directa de tu alcalde, Franco Vidal, se hizo un operativo inopinado. ¿Qué es eso, por favor? Sean un poco más higiénicos y ordenados. ¿Pero qué es esto? ¿Qué asquerosidad? En esta gestión el alcalde se preocupa por los vecinos. Si antes se permitía estas cosas, ahora no. Utensilios en mal estado. ¿Pero qué es esto? Está oxidado. Esto es insalubre para los vecinos. Cables expuestos. No vamos a permitir esto. Queda totalmente clausurado. No más insalubridad. Atentamente, Franco Vidal. Ninguna de esas observaciones han sido el área de atención al cliente o restaurantes, ni en cámaras, ni nada. Han sido hechas en la parte de atrás de administración, que no eran motivos de cierre, que nosotros además las subsanamos inmediatamente al día siguiente. Estamos esperando 10 días. Esta es una medida de abuso y arbitraria por parte de la municipalidad de Ate. Sin embargo, tras levantar las observaciones y pagar las multas, fueron notificados de algo aún peor. Nosotros, de buena fe, pagamos las multas y cuando fuimos a pagar, inmediatamente nos llegó una multa de habilitación urbana de 1.118.000 soles, que era una locura. ¿Respunto a qué? A una habilitación urbana, a la misma habilitación urbana, que fue un tema ya resuelto en el año 2017, que el alcalde quiere desconocer. Las más de 200 personas que trabajan en el restaurante sienten preocupación por esta situación. La verdad es súper difícil, ¿no? Ya son 10 días, ¿no? Que es estresante, porque yo vivo de ese trabajo. Y el día del niño, que recibimos como 800, 900 personas. Realmente, de esto vivimos nosotros. En un buen día, el establecimiento puede recibir hasta 800 comensales, entre peruanos y extranjeros. Toda la gente está perdiendo los de abarrotes, los de helados, los de licores. Imagínense la cantidad de movimiento y flujo que puede generar un restaurante de naturaleza a favor de la comunidad de Santa Clara y de Ate. Exhortamos al alcalde que venga, que nos envíe al gerente de fiscalización, al su personal de fiscalización, y vea realmente que todo está solucionado, que no ha habido nada grave. La unión de gremios y asociaciones de restaurantes rechazó las acciones de la municipalidad de Ate y señaló que no existe en el Perú un restaurante que pueda soportar una multa por encima del millón de soles. Cabe mencionar que pedimos a la municipalidad de Ate que amplíen sus argumentos a través de una entrevista, pero mandaron el comunicado.